Durante estos meses de confinamiento, José Luis Priego, profesor de Ciencias Químicas en la Universidad Complutense de Madrid, los ha aprovechado muy bien. José Luis ha publicado en Ediciones Ondina el libro 365 más una receta de cocinas y 365 más un vino para acompañarlas. Esto da una declaración de intenciones sobre las maneras cotidianas de armonizar vino y comida. Muy buenas tardes. ¿Cómo surgió la idea, José Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues la idea era algo que yo iba tratando de hacer hace tiempo, pero uno necesita tener tiempo libre para poder terminarla. Yo creía que siempre era una buena idea tratar de complementar una receta con un vino para cada día del año. Y en este caso, como el año 2020, que fue justo cuando se terminó el libro, era año bisiesto, de ahí lo de 365 más una receta. ¿El libro es para los más puristas y entendidos de la cocina o puede atreverse cualquier iniciado en los fogones? No, es un libro que pretende hacer recetas sencillas, un poquito divertidas, con un concepto mediterráneo, con poca grasa y con ingredientes más o menos sencillos que en algunos casos pueden ser sustituidos por otros y uno no dispone de ellos. O sea que el objetivo no es hacer una cocina complicada ni mucho, es facilitarnos de hacer una comida sana con recetas, ya digo, que sean muy fáciles de guiar a través del libro. También, José Luis, has puesto algún vino de La Mancha. ¿Qué tienen estos vinos respecto a otros? Hombre, los vinos de La Mancha son vinos que a mí me gustan mucho. Yo colaboro con la Veo desde hace unos años y además están muy cerca de Madrid, que es donde yo vivo. Me parece que son vinos que tienen frescura, que tienen una calidad muy buena y que pueden aportar un buen acompañamiento a muchísimas de las recetas que tomamos de manera cotidiana. Y por tanto creo que son un complemento ideal para cualquier mesa y cualquier comensal que quiera disfrutar de los vinos de la denominación de Origen de La Mancha. Y para aquellos que estén deseando poner en práctica estos apetitosos maridajes, ¿dónde pueden encontrarlo? Bueno, pues la forma de comprar el libro es a través de dirigiendo un email a Ediciones Ondina. Espero que muy próximamente esté también en algunas plataformas que todos conocemos, pero ahora de momento es dirigiendo un email, un correo electrónico a Ediciones Ondina. Y allí le enviarán el libro de una manera muy sencilla. Muchísimas gracias José Blis por compartir con nosotros tus montos de vinos, pero en la cocina. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por esta pequeña entrevista y por dar difusión a este pequeño proyecto que lleva mucho trabajo y mucha ilusión detrás de él.